Hay un programa de la universidad que permite a todos aquellos que sean mayores de 25 años, que no tengan el secundario completo, pueden rendir un examen sobre conocimientos básicos y ingresar a una carrera universitaria. Es una posibilidad que se da, que en realidad no otorga títulos, o sea, no se da el título secundario, sino que se permite, sí, a través de este examen, poder continuar una carrera universitaria. ¿Carreras cuáles? ¿Todas las que brinda la UNICEN? Sí, sí, claro, todas las que brinda la UNICEN. Tienen que comunicarse con la Secretaría Académica de la Universidad a un mail que se llama adultosmayores.rec.unicen.edu.ar y allí van a tener una entrevista con una de las personas del equipo que está a cargo y, bueno, ya ahí coordinan en qué fecha rinden esa prueba de conocimientos básicos y después pueden hacer el ingreso a la universidad como si tuvieran el título. Y, digo, no tienen el secundario, pero van a poder acceder, determinar la carrera al título universitario. Sí, 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 sí. Perfecto.